Ante los medios de prensa del territorio, se desarrolló una conferencia propositiva de las actividades para los días entre el 12 y el 15 de junio con motivo de la Jornada Nacional de Homenaje a Navarro Luna. Este año es un año distinto porque son 50 años, se cumplen 50 años del traslado de los restos de Manuel Navarro Luna a nuestra ciudad. O sea, la jornada cumple 50 años de celebrarse también en nuestra ciudad. Y a eso está dedicada la jornada fundamentalmente, aunque estaremos también celebrando el 110 aniversario de la salida del primer número de la revista Orto en enero del año 2012 y el 120 aniversario del natalicio de Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional y amigo íntimo también de Manuel Navarro Luna. Como motivación especial, el 230 aniversario de la Fundación de la Ciudad con la representación de escritores importantes de varias provincias y un programa literario que incluye casi todas las manifestaciones artísticas. Este es un programa amplio también que hemos decidido este año llevar a lugares que no habíamos estado con anterioridad. Estará involucrada también la música, estará involucrado también el teatro y estaremos inaugurando el día 12 a las 8 y 30 de la noche en el frente del Centro de Promoción de la Cultura Literaria la Jornada Nacional de Homenaje a Manuel Navarro Luna para la que estamos invitando también a todo el pueblo de Manzanillo que se una para que nuestra ciudad llegue a ser la ciudad de las letras como pretendemos. Pedro Zamora y Virgen Mustelier en directo.